¡Muy buenas! Muchos de vosotros y de vosotras me preguntáis cómo soy, si tengo una vida normal, aunque sea youtuber, qué hago en mi tiempo libre, qué me gusta, qué no me gusta... Por eso este vídeo está dedicado a 5 cosas que nunca he contado sobre mí, que nunca he contado sobre Robert Poi. Número 1. Hago lo que quiero y lo que me gusta. Me mola salir, ir al cine, cenar, escuchar música, jugar al tenis y también estar conmigo mismo y escucharme. Sí, sí, rollo zen. Número 2. Me gusta dar mi opinión. Creo que por eso empecé a subir estos vídeos. Cuento lo que siento, las cosas que me pasan y créeme, he aprendido a dar mi opinión sin liarla. Algunas veces mis opiniones no le gustan a todo el mundo, ya lo sé, por eso en mis primeros vídeos me cayeron palos por todos lados. Es normal. No a todo el mundo le gustan mis opiniones, pero también es verdad que no utilicé mis mejores palabras. Y en el número 3 otra cosa que tampoco me mola nada. Imponer mis opiniones o mis decisiones en la gente. Yo tomo mis propias decisiones y respeto las de los demás. Tengo las cosas claras y elijo las cosas que me gustan. Por eso me molesta que me hago bien para hacer cosas que no me apetecen. Ayer, por ejemplo, me pasó. Salí y me dijeron que fumara. Que si fumaba iba a parecer más mayor. Que si fumaba iba a ligar más. Que así sería más guay. Vamos, tonterías. Si fumas lo único que pasa es que fumas y sigues siendo el mismo de siempre pero menos saludable. Y si encima es porque te has dejado llevar, con menos personalidad. Número 4. Me gusta conocer gente que hace cosas diferentes. Ya sean mis colegas de internet, mi familia, la gente de clase. Me gusta escucharles. Escuchar es muy importante. Cada persona tiene sus gustos y algunos los comparto y otros no. Como me pasa con mis colegas, que están en el número 5 de las cosas que nunca he contado. Mis colegas son very important para mí. Somos muy diferentes. Eso sí, cuando nos juntamos nos cuesta muuucho decidir por dónde vamos a salir. Nos gustan estilos de música totalmente diferentes. Al final nos hemos puesto de acuerdo y cada día vamos a un sitio diferente. Nunca os había hablado de mis colegas o de las cosas que me gustan, cosas que elijo y que dicen como soy. Ya sabéis un poco más de mí. Ahora os toca a vosotros y a vosotras contarme qué elegís. ¿Lo tenéis claro? ¡Adiós!